Amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Pues ya, este, buenas tardes antes que nada Pues ya prácticamente, pues ya es tarde, ya es tarde más que nada Y pues aquí me encuentro en la Alcaldía Cuauhtémoc Bueno, más que nada, aquí lo que es en la Ciudadela, más que nada, ¿verdad? Y este, a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen o no sé Y yo creo que sí, no la mayoría Pero bueno, ustedes aquí, este, en la Alcaldía Cuauhtémoc Y pues ahorita aquí, este, como ven aquí es el parquecito Ahorita de, de, se ve muy bonito ahorita ya así prácticamente Y este, pues ahorita vamos a ir aquí a un lugar que me recomendaron mucho Unos tacos que me dicen que están, pero deliciosos Amigos, pues aquí nos encontramos aquí en esta, en esta taquería Se llama Tacos Miranda Miren aquí, pues este, este es la taquería, aquí más que nada Y pues este, ahorita les voy a mostrar, pues todo, todo lo que tiene más que nada Ahorita también nos han puesto el, este, están desde temprano Pero ahorita, este, como que vuelven a, a, a traer más, más, más carne Porque en la mañana me dicen que nada más tienen, este, poca, nada más para, este, pues, básico se puede decir Y estas horas ya más que nada, pues ya entran, este, las carritas y todo lo demás Entonces, este, ahorita vamos a ver qué, qué es lo que tienen Y otras voy a mostrar, pues su, puede decir, su barra de salsas y todo lo que tienen aquí Para hacer unos super tacos Pues amigos, aquí nos, aquí nos encontramos con, con el señor Eliseo Miranda Este, eh, más que nada, ahorita vamos a ver qué, que nos, que nos, que nos diga más que nada Que qué es lo que, qué tipo de tacos tienen Eh, me refiero a la carne y todo eso, verdad Eh, buenas tardes señor Miranda Eh, qué es, qué es, este, más que nada de qué, qué tipo de carne tienen Para que la gente sepa también aquí, este, qué es lo que venden Pues mira, tenemos bistec, longaniza, campechanos, alambre, carne enchilada, pechuga de pollo, cecina natural, carnitas, y cocina de res Perfecto, y más que nada, bueno, o sea, este, quizás también, qué, qué es lo que llama más la atención Yo creo que todo, ¿no? Pero sí, quizás, qué es lo que, lo que llame más la atención, así, o que pida más carnitas o de todo, no sé Ah, pues, un poquito de todo De todo Un poquito de todo, tenemos bistec, la especialidad, el alfator que tenemos ahí en la esquina Perfecto Y con toda la guarnición como ve ahí enfrente Me gustaría que, que, que nos hiciera favor de explicar, este, bueno, más que nada que nos dijera Qué, qué tipo de, de salsas tiene o, o lo que tiene de guarnición Claro Porque veo, veo que sí, este, este, está en su surtido Pues amigos, vean aquí nada más, este, todo, el, el, los tipos de, bueno, todo, toda la, la, la guarnición que tienen aquí Ahorita vamos a hacer el favor que nos explique aquí, este, don señor Miranda Eh, señor Miranda, qué, 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 si nos puede decir, qué, qué, qué es lo que tienen aquí más que nada Ah, mira, aquí tenemos lo que es la verdura La verdura, exactamente Y el cilantro Claro O tradicional para las carnitas y el pasto Aquí tenemos la salsa, el pico de gallo, que lo conocemos aquí por guacamole Por guacamole, exactamente La salsa roja, este es el pico de gallo Tenemos nopalitos, tenemos frijoles Y, pues ven aquí Aquí tenemos papa, la salsa verde, los rábanos, pepino Aquí tenemos, este, rajitas de habanero Los limones ¡Míralo! Y queso Muy bien Quesito ranchero que tenemos aquí Excelente Pues más, más que nada Ven aquí amigos, también, este, pues, no he visto en algún lugar así donde vea que, pues, ponga también su quesito Pues ven aquí se acaba rápido, verdad Pero yo creo que ahorita ya la llenan otra vez Y, pues, este, señor migrante, pues, veo, veo, tiene muy, muy, muy buen surtido Más que nada, muy extenso De más que nada, que son las guarniciones Y, pues, ahorita vamos a probar algo Primero, vean aquí, pues, aquí, este, prácticamente están las carnitas Vean aquí, qué rico, qué rico se ven aquí las carnitas Ahorita vamos a ver acá de este lado A ver qué me, este, qué están preparando Aquí, amigos, aquí de este lado, pues, están, este, lo que es el pastor Vean aquí, qué rico se ve Aquí lo que es el pastorcito Vean aquí nada más Ahí ya, ya cocidito prácticamente Pues, este, de eso doradito Es lo que le da también el sabor aquí al pastor A mí, pues, ven aquí es donde están preparando, este, las carnitas Vean aquí Aquí es, este, ahorita, la preparación, aquí es donde preparan, en práctica, a mí, los tacos de las carnitas Ahorita yo pedí uno de chamorro con, con este, cuerito Ahorita vamos a ver aquí cómo nos lo preparan Pues, aquí, amigos, ya, ya me están, este, preparando aquí lo que es el taquito Pedí uno, uno de, de lo que es, este, ya, ya, este, lo que es el chamorro con taquito Y ahorita vamos a ver qué, de qué otro pedimos Porque, este, pues, ahora sí que hay que, vamos a probar de, 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 dos o tres, este, diferentes carne aquí de lo que venden A mí, aquí está ya, ya, lo que es el, 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 el taquito Vean, de, de, de pastor Ahorita vamos aquí a, cómo, cómo, nos, nos prepara aquí el, el taco de pastor Y, pues, aquí está lo que es el trompo Y, pues, aquí ya saben que, aquí, cómo, cómo, este, lo van cortando Y le ponen su, su piñita y todo Vean aquí, amigos, vean aquí qué rico se ve el pastor Y aquí, este, pues, a mí me gusta así, lo que, lo que es así, ya, ya como, cocidito O sea, me refiero ya así, entre quemadito Porque le da un sabor rico al, aquí lo que es el pastor Vean aquí Pues ven aquí con su, con su cebollita más que nada Híjole, no hombre, vean aquí qué, qué bien se ve Aquí el, el taquito de la combinación Ya con la cebollita, pues, también aquí el, el, en la plancha Híjole, no hombre Oye, ahorita vamos, este, aquí con, ya, le vamos a, a poner, este Pues ahora sí que, su guarnición Vamos a ver qué le ponemos aquí Vean aquí, aquí, este, preparan lo que es las tortillitas aquí a mano Y, pues, vean aquí también qué, qué, qué bien se ven las tortillitas Pues yo creo que el tamaño está muy bien Y, pues, ahorita aquí vamos a, a probarlo Amigo, pues ven aquí, este, pues, imagina yo pedí uno que es de, de, de carritas Y aquí es chamorro con, con cuerito Eh, este que es lo que es de, de pastor Vean nada más que bien se ve, es lógico aquí con su piñita y todo Y este que es de, de bistec Y ahorita vamos a prepararlo aquí en, en la, en la salsa de, en la barra de, de salsa y todo eso Porque ya vieron todo, todo lo que hay aquí de, de salsitas y todo Entonces vamos a prepararlos aquí de este lado Pues aquí a mí, como ven, ahorita ya, ya, ya le puse este, lo que es, ahora sí que, que eso Y ahorita vamos aquí a ponerle, pues, más que nada, la cebollita aquí Les vamos a poner aquí cebollita, un poquito nada más de, de, a ver qué tanto le podemos poner aquí Y le ponemos aquí su, vean, aquí Tanta cebollita y todo Y pues vamos a ponerle aquí la, la, híjole, es que ahí, ahí más, más este, están la, lo que es la Le voy a poner tantita de salsa verde también a todos Para poderle poner aquí lo que es el pico de gallo y lo demás Entonces vamos a ponerle un poquito nada más de, 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 lo que es salsa verde Le ponen aquí tantita de salsa verde Para, ya saben que, el, el, el sabor, para que, ahora sí que probar más que nada de todo Y pues aquí le ponemos salsita verde Eh, aquí voy a hacer la extensión de los frijoles Pero, sí, eso sí, los nopalitos, eso sí, también, este, vamos a ponerle aquí nopales Ponemos aquí sus nopalitos Vean aquí nomás, híjole Y vamos a ponerle un poquito de, 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 lo que es, este, eh, aquí de, de, esta salsita de guacamole Para que agarre ya, eh, como más saborcito Vean aquí lo que es salsita de guacamole Pon un poquito de todo, ya, para, ahora sí que haga una buena combinación Y, pues, bueno, aquí, más que nada también, este, eh, le falta aquí lo que es su verdurita Pues vamos a ponerle aquí lo que es, este, verdura Le ponen aquí su, su cilantro y todo Y, pues, le ponemos aquí también un poquito de, de, lo que es cebolla Para que también, el, yo creo que el color también debe de, de, predominar aquí en, 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 en los taquitos, ¿verdad? El color también Entonces, aquí vamos a ver Y ahora sí, pues, vamos a, a, a degustarlo, amigos Y, pues, vamos a ponerle lo que es también, este, ahora sí que sus limoncitos Amigos, podemos aquí a, a empezar por el, por lo que es este, este, este taquito de bistec Pues vamos a ponerle aquí lo que es, este, su limoncito Le ponemos aquí su limón Y, pues, ahora sí, vamos Vean aquí, entonces, ahorita vamos a, a degustarlo ya Vean aquí, amigos, el taco, lo que es este, pues, ahora sí que prácticamente está, está grande Vean aquí Y, pues, ahora sí vamos a, a probarlo más que nada Porque esto ya, ya, ya se, ya se, ya se antoja mucho Está muy bien el bistec, amigos La verdad está muy bien Eh, pues, prácticamente ya, ya se, ya se me, ya se me No sé, que la tortilla ya se me necesito Y, este, pues, vamos a, a seguir aquí Está, está muy bien, la verdad Y, pues, con, 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 este, la combinación de De lo que le puse, pues, ya, ya le da un sabor mejor Está muy bien, la verdad Este, pues, aparte, vean, me pusieron lo que es una, este, pues, una cebollita Cebollita aquí, este, cocida Vean aquí, una cebollita, pues, vamos aquí a Mmm, y lo de para el Para el bistec queda muy bien esa cebollita Muy rico, la verdad Amigos, vamos a probar aquí lo que es, este, de pastor Eh, pues, vean, aquí ya tiene su piña y todo Ya, este, vamos a poner el limoncito aquí nada más Vamos a poner aquí, pues, su limón Para que agarre mejor saborcito Y, pues, ya con, ya con todo, pues, ya, este Ya, ya se mejoró tanto el, el juguito de, tanto de las salsas Y, y, digamos, lo que le puse Y su limón, pues, ya, ya agarra, este, pues, mejor sabor Vean, vean aquí, amigos, el taco Prácticamente bien copeteado Vean aquí, pues, es grande, la verdad Y, pues, ya con todo, pues, hace un super taco, verdad Vamos aquí a probar este Vean aquí un pedazo de cebolla Mmm Híjole, la verdad, muy bien Este, buen sabor, la verdad Todo el, el Pues, como les dije, lo que es el, el, el pastor Era muy, muy, ahora es que A mí, en lo personal, me gusta cocidito así, este Eh, como, entre doradito, quemadito Porque, no sé, tiene un, un, un buen sabor Y, este, y la verdad, está muy, muy bien aquí el, el saborcito Vean aquí, amigos, vean aquí nada más Lo que es el taco La verdad, la combinación, amigos, de, de, de lo que es este Ya, ya como, como les dije, la combinación de, de todo lo que es el, las salsitas y lo que se le pone Un sabor muy diferente, la verdad, muy bien Y, en lo personal, la verdad, hasta ahorita, muy, muy rico, la verdad Y, este, con el limón, pues, bueno Pues, más de la piñita y todo Aquí al pastor, pues, vamos a seguir aquí degustando este taco De, 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 de lo que es de las carnitas Lo que es, este, hasta el último Porque, pues, más que nada, la, eh, digamos Quería probar primero, lo que es el de bistec Y el, y el, y el de pastor Que, más o menos, es el combinado de las carnes Y, aquí quise dejar este, de, de, de las carnitas Y, pues, está, vean aquí, ya está preparado y todo Ahora sí que vamos aquí a degustarlo También queda un poquito de, de lo que es esta cebollita La vea muy rica, la verdad Vean aquí nada más, amigos, vean aquí nada más Vean aquí nada más, este O sea, sí que prácticamente es un super taco Híjole La verdad, la, eh, yo lo pedí, amigos, de chamorro con, con cuerito Muy, muy bien, la verdad, el, el chamorrito Pues, ya ven ustedes cómo, ya meten el caso Ahí cociéndose Y, pues, la vea muy, muy bien Y, yo, y, incluso ahorita, pues, ya, más o menos Ya está, ya está un poco, este, frío Pero lo dejé así porque también Ya vieron cómo, cómo se, ahora sí que si no te lo comes Hacia el momento O sea, se deshace, se deshace la tortilla Porque, pues, ese es chamán y, y, este Se deshace con lo calentito y todo lo que le pones Entonces, vamos a seguir aquí degustando este, este taquito de carnitas Vean aquí nada más, amigos, vean aquí nada más También las carnitas, la verdad, como les dije Está suavecito, o sea, está muy bien el chamorrito Y el, pues, no se diga, el cuerito, vean Entonces, hacen así la, la combinación Y, pues, ya con, con, ahora sí que con, este Su guarnición, pues, ya, ya, qué más quiere uno, vean Muy bien, la verdad Entonces, vamos a seguir aquí degustando este taquito Veo que tienen, este, ya muy, 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 muy Buen concepto en cuanto son a tacos y las guarniciones ¿Qué tipo tiene ya aquí, este, señor Miranda? Ya, yo creo que ya, este, ya hasta llovió, ¿no? Ah, sí, ya tenemos aquí, ahora en diciembre cumplimos 35 años Híjole, no, pues, ya, digamos, ya van, este Me imagino que varias estapas, ¿no? De, en cuanto a familia, ¿no? Sí, ya, ya están trabajando aquí tercera generación Tercera generación, no, pues, ya, ya es, ya es mucho tiempo Qué bueno, la verdad, este, muy rico, la verdad, todo Y, como le digo, en cuanto a, también a las guarniciones Tienen extenso surtido prácticamente Y, pues, muy, muy bien, la verdad ¿Qué, qué, este, horarios, por favor, si nos puede decir, este De qué día, qué día Sí, el horario estamos de nueve de la mañana a seis de la tarde De lunes a sábado De lunes a sábado Perfecto Sí Y, entonces, este, ok Y, este, digamos, en Porque luego me preguntan, también, los precios de los tacos Oye, ¿qué no ponen los precios? Que, quién sabe qué Si los puede mencionar, también, este Ah, sí, claro que sí, mire Los tacos normales, por ejemplo Los tacos normales, está a 25 pesos 25, ajá Ahora, como lo vio en el reportaje Claro 25 bien preparado Y así La costilla, que es doble, es un corte Es 45 45, ah, perfecto Y, digamos, los tacos así Si fueran con queso Si piden con queso, este, ¿cuánto sería? Si piden con queso sería 7 pesos más 7 pesos más Ah, perfecto, está muy bien Y, pues, bueno, la verdad, este, le agradezco, señor Y, este, Miranda Y, pues, a que conozca, este, pues, aquí el rumbo Porque luego hay mucha gente que presenta los videos Para que sepan qué es lo que, dónde hay Ahora sí que cosas buenas, ¿no? Antojitos buenos Pues, bueno, muchas gracias Sí, cuando fuiste, aquí estamos aquí en la calle de Torza y Tres Guerras A dos callecitas del Metro Valderas Del Metro Valderas, perfecto Hasta luego, luego Hasta luego, luego 25 pesos el taco Obvio, ya si piden con queso o eso Pues, ya, sube Este, no es mucho lo que sube, la verdad Entonces, pero vale la pena Y, pues, bueno, amigos Espero que les haya gustado el video, la verdad Y, este Y, pues, más que nada Me ayudará mucho con su like Y, pues, ya saben, compartiendo Porque, pues, así, más que nada Que la gente sepa también De, que conozca los lugares también Para que, pues, que la gente también venga, ¿no? A, este A probar aquí Lo, lo O sea, que las delicias de acuerdo aquí Y, pues, amigos, este Pues, nos vemos hasta la vista ¡Gracias!